En mayo de 2020 había un viaje que estaba programado por travesis en bicicleta para conocer la planta de Canyon Queremos hacer este video para que ustedes conocieran donde fabrican la bicicleta que usa Nairo Quintana y los secretos que hay detrás de esta marca Pero como a todos, el virus arruinó muchos planes Entonces lo que vamos a hacer en este video es contarles como se creó Canyon y como Nairo Quintana logró estar donde está con el apoyo de esta gran empresa Si les gusta el ciclismo pero nunca han escuchado hablar de Canyon Esta es la marca que fabrica los cuadros que utilizan las escuadras como Movistar o Katusha en el World Tour de la UCI e inclusive ciclistas como Nairo Quintana y Alejandro Valverde Su origen se remonta a 1985 cuando Roman Arnold, un ciclista aficionado fundó la empresa Rad Sport Arnold que se dedicaba a la distribución de bicicletas al pormenor, de componentes e inclusive brindaba apoyo a los ciclistas élite que corrían por la región Pero esta no fue la única empresa que influyó en la creación de Canyon También estuvo Rad Sports Triathlon Innovations RTI fundada en 1990 por Arnold junto a su gran compañero Jürgen Sack ocho veces campeón del Ironman RTI a diferencia de Rad Sports Arnold se dedicaba a la distribución de ventas al pormenor específicamente de productos de triatlón en este caso distribuía los cuadros de Quintana Roo y SoftRide que eran cuadros exclusivamente diseñados para triathlonistas pero al ver que la distribución era muy lenta para la demanda tan alta que había en ese momento Arnold decidió crear su propia marca de bicicleta y por ello viajó a Taiwán para aprender de este mercado El resultado de esta apuesta fue Radical, una marca que duró tan solo 6 meses ya que se dieron cuenta que lo que el mercado demandaba no era ese diseño de bicicleta Así pues, con este conocimiento y la ambición creciente de tener su propia marca de bicicletas esta persona decidió volver a su empresa inicial, reunir a muchos expertos en tecnología de cuadros de bicicleta y así fundar Canyon El origen de la marca Canyon, según Arnold, está basado en aquello que perdura en el tiempo como ocurre con los cañones y con la conexión que deben tener las personas con la naturaleza que es justamente lo que logra un ciclista cuando hace ciclismo de ruta o MTB El diseño corporativo fue diseñado de la mano con KMS Team una empresa que explica que la marca está inclinada hacia la izquierda porque está asociada a factores deportivos como la velocidad y la inclinación tiene que ver con el ángulo que debe tener el tubo descendente del cuadro de bicicleta de esta forma, según ellos, lograron un resultado que les permitió unificar un producto con su filosofía Arnold construyó Canyon basado en la filosofía que utilizaba el fabricante de computadores Dell bajo esta estrategia inusual en el mercado del ciclismo pues básicamente logró acabar con la intermediación que había y obviamente tener una conexión directa con el consumidor Así pues, Arnold, al considerarse el Dell de las bicicletas empezó a vender a través de la web en 2003 una fecha en la cual ni siquiera existía Facebook Otro concepto bajo el cual se construyó Canyon fue la democratización del desempeño una filosofía en la cual ellos se esfuerzan por crear la mejor bicicleta vendiéndola a un precio razonable para que todos puedan acceder a ella ¿Qué es el PPS? Uno de los primeros pasos que dio Canyon para fortalecer su vínculo con el cliente fue crear el PPS, el Perfect Positioning System una tecnología a través de la cual la persona adquiere la bicicleta correcta con base a sus medidas El segundo paso fue establecer un vínculo con la universidad alemana mediante la cual estudiaron la fibra de carbono con tanto detalle que lograron producir la Ultimate F10 considerada la bicicleta más liviana y más rígida en su momento Este resultado impulsó a Canyon a dar sus primeros patrocinios a los equipos World Tour siendo el Team Univet en 2007 el primero de ellos Dos años después Canyon se estrenaría en el Tour de France con el Silent Lotto bajo el liderazgo de Evans con quien la relación no fue muy buena pero que a fin de cuentas le dio su primera victoria con el Campeonato Mundial de Seguirme de Ruta mismo año en que Evans se fue del equipo para el BMC Posteriormente Canyon se asoció con las escuadras del Katusha y Movistar pero Nairo Quintana es una persona muy importante para Canyon ya que es la única persona que le ha dado las victorias más importantes en el ciclismo de ruta con el Giro de 2014 y la Vuelta a España de 2016 En cuanto a los cinco monumentos de ciclismo Christophe del Katusha es la única persona que ha logrado ganar una competencia a bordo en una Canyon que fue el Tour de Flandes de 2015 Sin embargo Canyon ha brillado en otras modalidades del ciclismo como por ejemplo en el Ironman con el liderazgo de Proveno en el MTB con Lakata y en el Cyclocross con Vanderpool Aunque todo parece perfecto para Canyon, la verdad es otra Entre 2015 y 2016 llegó un momento crítico para la compañía Las personas empezaron a criticar su estrategia de venta basada en una producción masiva mientras que su servicio al cliente desmejoraba La realidad detrás de todo esto fue simplemente que Canyon en la planta de Collins modificó su sistema de producción unitario a uno en serie ya que adoptó la producción de la industria automotriz y adoptó la tecnología de SAP Superado el impase y después de siete años consecutivos de ventas anuales del 30% anual Canyon decide incursionar en el mercado norteamericano y para lograrlo lo hizo de la mano de la empresa TSG Consumer Partners Como resultado de esta acción Canyon hoy cuenta con una planta en California pero la estrategia de negocios en estos momentos es crecer lento pero seguro en un mercado tan complejo como el norteamericano La casa matriz está ubicada en Collins, una ciudad alemana a las orillas del Rhin desde donde se atiende la demanda de más de 100 países La fábrica como tal está dividida en dos instalaciones una que se remonta a los orígenes de la compañía y la segunda que corresponde a la actualización que sufrieron en 2015 para modernizar su tecnología En cuanto a la distribución de las dos fábricas que hacen parte del Canyon la que se remonta a la época de antaño se divide en cuatro sectores Servicio al cliente, zona de pruebas de desempeño de las piezas que producen son la producción y mecanizar los prototipos que lanzaron en el mercado y el último que es el más importante es el showroom que construyeron en 2008 considerado el Canyon Home que es una especie de catálogo en vivo donde el cliente puede tocar e inclusive probar la bicicleta que quiere llevar Las nuevas instalaciones de Canyon por su parte están compuestas por la línea de ensamblaje y de almacenamiento Allí se producen cerca de 275 bicicletas al día es decir, 39 por hora a través de un proceso productivo compuesto por 14 puntos de ensamblaje, 4 puntos de control una zona de embalaje donde una bicicleta tarda tan solo 10 minutos de ser empacada y el sector de almacenamiento Este sector es gigante Son 28 mil metros cuadrados donde se albergan cerca de 14 mil bicicletas y donde se despachan entre 500 y 600 bicicletas al día para satisfacer la demanda mundial El primero de ellos fue Smolik un corredor de larga distancia que fue uno de los grandes referentes para Canyon en el desarrollo de los cuadros de competencia a nivel técnico desde 2013 y que le permitió convierterse en unos íconos o referentes de la industria del ciclismo y que lastimosamente ya falleció en 2010 El segundo de ellos es Sheffer quien ha diseñado casi todas las bicicletas de montaña que vende Canyon y se ha dedicado a investigar la tecnología que soporta el IMTB es decir, ciclismo de montaña eléctrico El tercero de ellos es Adolf quien después de haber trabajado para compañías como Mercedes-Benz, Adolf y Specialized es el encargado de sacar adelante la parte publicitaria de la compañía El más importante y la llave maestra de Canyon desde nuestro punto de vista es Kaiser Después del fracaso que tuvo Arnold fabricando su primer cuadro de carbono él decidió irse a una universidad alemana en búsqueda de un proyecto de investigación que le permitiera hacer un estudio más profundo sobre este material En ese momento conoció a Kaiser quien estaba haciendo su doctorado en fibras de carbono El resultado fue el famoso Ultimate F10 del cual ya hablamos hace unos momentos y el cual le permitió a esta persona ingresar a la compañía como responsable del departamento de investigación y de diseño de Canyon En cuanto a los factores que marcan la diferenciación de Canyon sobre el resto de las marcas el primero de ellos es su modelo de negocio es algo que realmente es innovador y disruptivo para el momento en que se creó Lo segundo es el PPS esa tecnología bajo la cual definen cuál es la talla correcta de la bicicleta para cada persona El tercero de ellos es el Showroom un concepto que proviene de la industria automotriz con marcas como Mercedes o Porsche que se convierte en una máquina del tiempo que ilustran al consumidor cuál fue el origen de la compañía y cuál va a ser su proyección en el futuro El cuarto de ellos es crear modelos innovadores, es decir, no fabricar lo que el cliente espera El mejor ejemplo de este caso es la Canyon Grail de Gravel que sacaron hace poco El quinto es la forma en que el cliente recibe su pedido Una vez ustedes piden su bicicleta lo que va a ocurrir es que a su casa va a llegar una bicicleta ensamblada en un 90% Por último tenemos la forma en que se autodefine Canyon se concibe como un grupo de nerds dedicados a desarrollar la mejor bicicleta basándose en ingeniería pura De esta forma termina la historia de Canyon, una empresa muy importante que le ha dado grandes títulos al ciclismo de la mano de Nairoquín Por último, si quieren seguir conociendo la historia de otras marcas tan importantes como Canyon déjenos un comentario en la parte de abajo del video No olviden suscribirse al canal oprimiendo el logo de TEP y ver el siguiente video para que conozcan la historia de uno de los puertos más importantes de Colombia